¡Llévame la contraria! Salto para atrás, salto para adelante, giro a la izquierda. Eso. ¡Qué nervio! Digo que sí con la cabeza, digo que no con la cabeza, salto para atrás, vuelta a la izquierda, manos arriba, ¡silencio! Muy bien, muy bien. Salto para atrás, salto para atrás, salto para adelante, giro a la izquierda, giro a la derecha, giro a la derecha, giro a la derecha, digo que sí con la cabeza, ¡silencio! Salto para atrás, salto para adelante, digo no con la cabeza, ¡grito! ¡Tan fácil, tan sencillo! Yo le ofrecí el dulce y ella se lo comió. Jessica Segura, ¡al sillón de la vergüenza! Brazos abajo, brazos arriba, giro a la derecha, salto para atrás. ¡Qué nervio! Como que Yurem viene con el 5G y ustedes como que no traen Wi-Fi, ¿eh? ¡Salto para atrás, salto para adelante, digo que sí con la cabeza, ¡grito! Ay, no. Karime, ¿hay algo que nos quisieses decir? ¡Karime, al sillón de la vergüenza! ¡Giro a la derecha, giro a la derecha, giro a la derecha, giro a la derecha, manos arriba, giro a la derecha, manos abajo, salto para atrás, digo no con la cabeza, ¡grito! Salto para atrás. ¿Por qué te fuiste para atrás? Perdón, fui chismos allá. Que ibas en cámara lenta. Iba en cámara lenta porque entiendo lo de tu edad. Ya no eres aquel de la primera temporada. Ni tú. Ni yo. ¡Hola! Porque ahora somos más guapos. Más gordos. Más gordos. Porque ya tenemos para comer. Más adinerados. Más sexys. ¡Más sillón de la vergüenza que me das! Obviamente, tenían que llegar a la final los dos que siempre llevan la contraria. Todo lo que les voy a pedir es que lo hagan a la velocidad que yo le pido. Quien lo haga lento, con eso ya queda descalificado o descalificada. Ájale. ¿Ok? Va. Salto para atrás. Salto para adelante. Abro las piernas. Oh, está chido. Esa es nueva. Abro las piernas. Cierro las piernas. Así me acuerdo, Mariana. Salto para atrás. Salto para adelante. Giro a la derecha. Digo así con la cabeza. Abro las piernas. Salto para atrás. Grito. Digo así con la cabeza. Abro las piernas. Eso, Yurem. Yurem. ¡Al señor de la vergüenza! ¡Ganadora! ¡Mariana Echeverría! ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!